Me miraron de cerquita, de la luz de tus ojos en todos los ojos, en la luz cada vez en el cielo de las nuevas y en el cielo más que encontré y en el cielo de la la noche y en el cielo de la noche que me miraron de cerquita, de la luz de tus ojos y en el cielo de las negras que me dejaron y en los ojos y en los ojos miles de luz en la luz de la noche y en el cielo de las negras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!